Me están viendo de traje, ¿verdad? Creo que me veo un poco raro. Normalmente yo no uso trajes, pero hoy es un día muy importante porque hoy es la boda. Ya estamos listos, ya estamos bien armados, tenemos todo nuestro timeline, tenemos todo bien hecho para que salga un video increíble. Y aparte creo que mi cuñada está un poco nerviosa porque ella nunca ha hecho fotografía en bodas. Cuñada, te va a ir brutal. Entonces, hoy va a ser un día muy muy largo y les prometo que voy a grabar todo lo que se pueda con esta cámara para que vean cómo es nuestro proceso de inicio a final de cómo se graba una boda. ¿Lluntos? ¿Estás traiendo como yo, no? Sí, Luis. ¿Y tú qué? Es como director loco. Ay, el memito, el galán. Pero tengo falta. Todavía no estoy listo. ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay, te ves cómodo, güey! ¡Memo, muy cómodo! ¿Cómo vas, Memo? ¿Listo? Ya me preocupé de todo lo que tengo que cargar, güey. Me voy a cansar. ¡Listo! Bueno, ya. Una de las cosas que a nosotros nos gusta usar en las bodas son estos. Porque cuando estamos a la boda no nos gusta que se escuche el tic, 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 ¿saben? Y es para aquí el buen memito nos va a estar dando instrucciones de, oye, llevas mucho tiempo en esta área, llevas mucho tiempo en esta área, intercámbiense. Entonces, el memito va a ser el que nos va a estar dando direcciones. Daniel va a ser encargado al 100% del running y del sonido. Y Barra va a estar grabando V-roll y fotografía. La Ileana va a estar tomando pura fotografía y yo puro video. De vez en cuando, si ya tengo suficiente material para el video, voy a empezar a tomar fotografía. Pero esa no es mi función, ¿no? El día de hoy. Andamos nerviosos. Entonces, mi George. Yo a los dedos. 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 Vámonos. ¿Lista? Lista. Eso. No andamos nerviosos, ¿eh? Daniel. ¡Listo! Entonces, ahorita venimos a desayunar para estar con mucha energía. Y ahorita nos vamos a ir a la iglesia a hacerle la primera del Establishing Shot, que va a ser el buen Dani. y seguimos con el evento son una película que pedo, el guardaespaldas aquí ok, ahorita no pudimos grabar nada en la iglesia, les voy a poner unos clips de lo que grabamos este, quedaron muy chingones estoy muy contento con lo que estamos haciendo pero Memito no está ahí Memito Memito y yo nos vamos a ir ahorita ya a la fiesta Daniel Ibarra y mi cuñada se quedaron para grabar el final de la boda y nosotros para recibir a la gente que eso es muy importante como vas cuñada cuñada se esconde como vas tu Memito todo sudado Ibarra bien todo está saliendo chingón huevo estamos muy contentos, todo está saliendo como queremos el buen Dani también se le está rifando aquí andamos con todo ¡Gracias!